En esta lucha que estamos librando, en la cual nos estamos jugando todos, no solo nos estamos jugando nuestra obra, nos estamos jugando la obra de todas las generaciones que nos precedieron. Y estamos defendiendo la herencia de los que vendrán después de nosotros. Este es el oficio, de verdad. Ténganme por uno de ustedes. Estamos realmente en una lucha desesperada por la supervivencia. Pero tenemos un ejército, porque los revolucionarios constituimos un verdadero ejército. No solo nuestras fuerzas armadas, cuando hablo de ejército, hablo del pueblo revolucionario, que constituye un verdadero ejército capaz de ganar esta batalla, si nosotros sabemos dirigirlos. ¿Cómo los veo a ustedes, los periodistas? Los veo como comisarios del pueblo en esta batalla. ¿Qué haría Martí en una circunstancia como esta? ¿Cómo pensaría Martí en una circunstancia como esta? ¿Qué diría Martí del papel de la prensa en circunstancias como esta? Es decir, de la prensa revolucionaria. Creo que realmente no se apartaría, en esencia, de las mismas cosas que te han dicho aquí. Y que me ha quedado como premisas fundamentales. Creo que la prensa, y aquí quedó claro como sentimiento y como criterio de ustedes, tiene una misión primordial de defender la revolución. Gracias. 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 Gracias.